La familia Perrino en la ciudad metropolitana de Nápoles se encuentra nuevamente de luto tras el fallecimiento de su hijo Josep Perrino, quien jugaba un torneo regional en memoria de su hermano fallecido. Reportes indican que Perrino cayó fulminado y cuando la asistencia médica llegó para reanimarlo, ya no pudieron salvarle la vida. Josep se formó en las fuerzas básicas del Parma, llegó a ser jugador en la Lega Pro, representó a Italia en la Sub-21 y la Serie D, pero no alcanzó a debutar en Primera División. Algunos equipos como Zapri, Ebolitana y el Parma mostraron sus condolencias en sus redes sociales.